¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Antes de comenzar, como siempre, en la descripción van a encontrar los grupos de Bolsa Cripto, como así también PyME de Commerce e Impuestos. Más bienvenidos a la comunidad, charlamos ahí todos los días. En este capítulo contamos con otro video semanal de análisis técnico, el cual dichos instrumentos que vamos a estar analizando fueron elegidos por los usuarios de Patreon. Dejo también en la descripción los servicios brindados en dicha plataforma, tanto para inversores principiantes como así también avanzados, más que bienvenidos también ahí. Vamos a comenzar con Mercado Libre. Mercado Libre tiene una próxima presentación de balances en el cual viene en cierta caída, rompiendo esta figura de triángulo que venía armando. Vamos a ver en qué situación se encuentra. Bien, Mercado Libre. 2% de ganancia, 2-3 ganadores, 1 perdedor, medias móviles de 12 y de 22. R6 en 8 días, 1 trade perdedor, 0%. Ni ganó ni perdió. 2-22, 8. 2-22, 8. Vamos a arrancar acá con el Concord, complementándolo y después vamos a ver si nos da oportunidad el estocástico. Bien, desde la figura no encontramos mucho más que nos brinde información, más que está en un plano bajista y viene cayendo cada vez más. Acá parecía que podía armar una figura invertida de hombro, cabeza a hombro, pero no. Lo terminó rompiendo la baja. Así que es un papel que sigue cayendo. Va encontrando acá posibles pisos. Como ven, ahora en los 937, 940, puede ser una zona que el papel confirme posibles pisos. El RSI por el momento sigue cayendo, no cayó debajo de los 30 puntos. Y lo que es el Concord no da ninguna señal. Así que no me parece un activo por el momento para abrir posición. Sumado que además va a presentar balance contemplando todo lo que es 2021. Considero que Mercado Libre no venía siendo una empresa rentable la realidad, según los resultados que venía presentando. Ya lo analicé, el balance, y ahora próximamente voy a volver a analizarlo. Pero no era una empresa rentable hasta hace un par de años. La pandemia le dio ese empujón y no creo que ahora presente mejores resultados de lo que fue 2020. Así que por el momento no me parece conveniente ningún driver, ninguna señal que sea positiva para la empresa. Vamos a seguir con Paypal. Paypal es una empresa que sigue de capa caída y cayendo cada vez más. Yendo próximamente a buscar cotizaciones pre-pandemia. Como ven acá, en marzo del año 2020 tuvo precios en más o menos acá de los 90 dólares, 92 dólares. Y ahora estando en los 103, me parece que lo va a seguir descontando. Viene cayendo y con volumen, como ven acá. El volumen es mayor, estas últimas caídas hay que tener cuidado. Manos chicas y manos grandes achicando la venta. Dentro de todo es una buena señal. Así que atentos ahí. Vamos a ver. Paypal, si lo pueden ver. 11% de ganancia, 3-3 ganadores, ninguno perdedor. Medias móviles de 3 y de 23. RSI en 3 días, 4-3 ganadores, 1-1 perdedor. 39%. 3-23-3. 3-23. 3-23. Y debajo de los 20 puntos. Manos chicas, como les planteaba, manos chicas y manos grandes deteniendo la venta. Medias móviles, obviamente por el momento no se encontraron. Así que me parece que es un activo en el cual, si uno es largoplacista, me parece una gran empresa para que después se empiece a recuperar nuevamente. Está casi cerca de cotizaciones pre-pandemia. Y para que alcance el mismo, el papel tiene que seguir cayendo. Ahí más o menos. Tiene que caer un 15% más para llegar al mínimo que había llegado en marzo. Así que no está muy lejos. No creo que tenga una peor situación que esa a la empresa. Así que yo estaría atento ahí. Abrir pequeñas posiciones. Si es muy largoplacista el que quiere invertir. Año, dos años. Me parece una gran alternativa para ir jugando ahí. Mucho más que eso no haría. Porque no veo ninguna señal positiva de la empresa. ¿Tiene algún problema puntual? No, no es como Intel o otras cuestiones similares que está en una situación negativa y la podría afectar a la empresa. Esta por el momento no tiene nada de malo. Iría abriendo, como les planteo, pequeñas posiciones largoplacistas para el que quiera jugar con eso. Vamos a seguir con Steel. Steel, este papel que viene lateralizando después. De marzo del año pasado. Vino armando acá diferentes figuras, como van viendo. Y después no pasó mucho más. Vamos a ver en qué situación se encuentra ahora. El papel subió, cayó, volvió a subir. Cayó y como cayó volvió a recuperar. Llegó a este máximo. Y viene cayendo. Lo que sí veo. Lo va encontrando cada vez máximos un poco más bajo. Si uno lo va viendo. Claramente el balance no era lo que esperaban. Hasta ese momento, pero bueno, después como vino rebotó para arriba y no hay grandes grambios, como pueden ver. Pagó dividendos y los dividendos aún así lo siguen empujando. Al parecer especularon con esta situación, presentó balance y después volvieron a jugar al alce. Como ven acá habían vendido las manos chicas, jugaron las manos chicas, como ven acá en verde, jugaron esas y las llevaron a la baja y después esos mismos volvieron a jugar al alce. Y las manos grandes también aprovecharon para comprar. Así que vamos a ver. Steel acá, 66%, 8-3 ganadores, ninguno perdedor. Mega móviles de 12 y 21. R6 en 2 días. 204% de ganancia, 10-3 ganadores, ninguno perdedor. 2-21-2. 2-21. 2-2. Bien. El papel viene acá cayendo estas últimas ruedas. No hay cambio de volumen ni nada similar. Está en una posición neutra. El Concord acá ya había dado señal de compra en esta situación. Y ahora se está acercando nuevamente la línea de tendencia a la media móvil para la señal de venta. No me parece ideal, si uno quiere abrir posición, empezar a jugar acá. Y si el papel empieza a caer por debajo de los 23 dólares, ya el Concord lo va a terminar confirmando la señal de venta. Como ven acá, el R6 ya había confirmado la señal de venta acá. Sí, en la primera vela roja. Pero bueno, no me parece un activo interesante como para abrir posición al día de hoy. Si bien tiene mucho para recuperar, largo plazista, el que quiere invertir a muy largo plazo, no es para nada una mala herramienta. Obviamente es una empresa muy fuerte de acero en Estados Unidos. Pero me parece que no es momento ni para ir abriendo pequeñas posiciones ni nada similar. Más que la industria del acero no se va a destacar en nada en particular. Y la construcción de Estados Unidos sigue en un camino constante de largo plazo. Así que no me parece que valga la pena ni para abrir posición y en caso de salir, si sigue cayendo, como les planteaba, ya les había dicho en los 23 dólares el camino de salida de la misma. Vamos a seguir con el ETF ARK. Viene capa caída. Como ven acá. Cayendo y cayendo. Acá podemos ir armando un pequeño canal, que no lo respeta como tal, pero bueno. Está dentro de esta figura. Viene lateralizando en este momento. Y lo único que hizo ahora fue caer con más volumen, como ven acá. Sí. Vamos a ver acá. ARK. 12%. Si hay 3 ganadores, 1 perdedor. Me da móviles de 2 y de 23. R6 en 2 días. 8, 3 ganadores, 3 perdedores. 18%. 2, 23, 2. Bien, ahí están 2 días. R6 no nos da ninguna señal ni nada similar. Lo único que podemos ver el Concord es que las manos chicas y las manos grandes... A ver si lo podemos ver mejor. Manos grandes mantienen la compra y manos chicas se están vendiendo. Así que cuidado con eso. Por eso lo viene llevando a la baja. Tendría cuidado con esta situación. Nuevamente, el inversor largoplacista que quiere ir abriendo posición con todo lo que es tecnología. Es una gran herramienta. Aún así, sí tiene camino como para seguir cayendo. Sí. Pero si uno quiere los ITD son herramientas mínimos de 2 a 5 años. Es un precio que me parecería interesante para ir abriendo pequeñas posiciones, muy chicas. Sí. Más que nada por la situación de que la tecnología, las empresas tecnológicas que vienen asociadas a esta, no está en ningún mal momento ni nada similar. Así que me parece un momento para ir abriendo posiciones chiquitas para aquellos que quieran ir a armar cartera a muchísimos años y diversificarlo acá. Me parece una gran alternativa. Vamos a ver el S&P. El S&P Vamos a dejarlo acá. Incrementó mucho más su volumen de negociación. Viene lateralizando acá como pueden ir abriendo. Anda entre los 427 y los 480. Ahí lateralizando. Podríamos armar acá, ven. Hombro, cabeza, hombro. Después cayó. Si bien a un volumen acá, máximo acá y el volumen de acá. Sí, podemos armar un hombro, cabeza, hombro posiblemente. El tema de la cabeza le falta un poco más de volumen para confirmarlo, pero bueno, después cayó. Ahora vino a encontrar este nuevo techo en los 457 y volvió a caer. El S&P, 17% de ganancia, 3-3 ganadores, ninguno perdedor. Medias móviles de 12-21. RSI en dos días, 6-3 ganadores, 6-3 ganadores, 6-3 ganadores, 13%. 2-21, 2-2 ganadores. Bien. El RSI está medio de capa caída con la situación que viene lateralizando ahí. El Concord no da una mano tampoco. Como ven, dio señal de venta al Concord. Así que viene lateralizando el papel, como ven acá. Estoy viendo a ver si hay alguna que otra figura más para ver. Pero no. Me parece que apostar al S&P, estando tan cerca de máximos acá. Tiene un 9-10% para seguir subiendo. Acá estamos apostando a una economía. Sí, con el S&P, las empresas más importantes del mercado americano. Son 500 empresas, son muchas. No sé si me parece tanto la pena apostar por este índice. Yo iría más por el índice de ARK. Y hay cuestiones similares como el triple Q. Para apostar a sectores, pero ir directamente a este índice. Que por el momento me parece que ya tuvo mucho camino al alza, como ven acá. Y si sigue cayendo, tiene mucho más para perder que el ARK. Y repito, es un conglomerado de instrumentos grandes que hay que invertir. Así que me parece que tiene muy poco para ganar y mucho para perder todavía. Teniendo en cuenta los ajustes de tasa que viene haciendo el gobierno americano. Y por último, vamos a ver Ethereum. Con el parteter. Y como habíamos visto, venía en un plano bajista. Acá en toda esta zona. Encontró pisos, volvió a subir. Cayó, recuperó. Rebotó y ahora sigue a la baja. Vamos a ver directamente acá. Su backtesting. 466% de ganancia. 4-3 ganadores, ninguno perdedor. Me llamó el es de 12-21. RCI en 2 días. 13-3 ganadores, uno perdedor. 387%. 2-21-2. La mayoría vienen operando de esa forma. 2-21-2. Bueno. RCI cayendo a los 7 puntos. El Concoro había dado señal de venta acá. Recientemente el 18. Sí, ahora estamos a 20. Así que el 18 había dado señal de venta. Y no viene recuperando ni sucediendo mucho más, como ven acá. Yo esperaría para ver si vuelve a buscar nuevamente el piso que viene marcando acá. Ahora vamos a ver si lo podemos estirar un poco más. No, no hay mucho más historial como para ir a buscar. Yo esperaría para ver si esta semana vuelve a buscar los 2.400 dólares. Sí. ¿Por qué? Porque viene cayendo. Lo que recuperó lo vuelve a bajar. Y como ven, no hay cambio de volumen significativo. Sí. Tanto para la suba ni para la baja. No está pasando nada con todo eso. Así que yo esperaría para ver si lo vuelve a testear. Y en caso de volver a invertir, abriría posición por arriba de los 3.200. Que al parecer está siendo un nuevo techo de la criptomoneda. Sí. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y les sirva. Como ya saben, tienen mis redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!